Bienvenido a la sesión de condiciones Aquí básicamente en esta serie de cómo programar tus propios videojuegos En el segundo video de la serie Vamos a aprender cómo crear condiciones Cómo preguntarle cosas a nuestro computador Cómo decir, si mi vida, si me quedo sin vida, que mi personaje no pueda continuar O si me quedo sin vidas, que pase game over Cómo crear esas preguntas que son esenciales en la programación No te cuento más Sin más que decir, comenzamos La vez pasada, la sesión pasada, vimos el tema de las variables Cómo hacer que una cosa obtenga un valor Por ejemplo, que vida sea igual, o sea, 5, o 10, o 20, o lo que sea Y poder compararlo Lo de la comparación lo veremos en este video Así que vamos a darle caña Muy bien, nos quedamos la vez pasada en este script La lección pasada Y vamos a ver el tema de las comparaciones Que considero yo es súper, súper importante Entonces tú miras, listo Santi ¿A qué te refieres muy, muy bien con comparaciones? Te lo voy a poner de una forma súper, súper simple Cuando tú vas a la tienda Por ejemplo, tus padres te mandaban a la tienda Y te decían o te dicen Mira, ve a la tienda Compra pan Y si sobra dinero Cómprate algo para ti Entonces vamos a hacerla Vamos de hecho a hacer esa condición Vamos a crear una variable De tipo entero Que vamos a llamar dinero Que puede guardar el dinero que tengas O las monedas O lo que quieras Y vamos a decir Las condiciones se inician con la palabra if Que es si en inglés Si pasa esto Que pase lo otro Y realmente la estructura es bastante simple Si, paréntesis y llaves Entonces Si, aquí pondríamos Si sobra dinero La condición la ponemos entre los paréntesis Y en los corchetes o en las llaves Es donde nosotros ponemos Que pasa si esa condición se da Si esa condición es correcta Entonces Vamos a hacer lo siguiente Si Dinero Es mayor que cero Por ejemplo Entonces ¿Qué número es mayor que cero? Un, dos, tres, cuatro, cinco O cualquier número que sea mayor que cero Este signito La flechita mirando hacia la derecha Significa Que la cosa de la izquierda Es mayor que la de la derecha Siempre se mide así, ¿vale? De izquierda a derecha El signo mirando hacia la izquierda Significa que Si dinero es menor que cero ¿Vale? De izquierda a derecha ¿Qué número podría ser menor que cero? Menos uno, menos dos, menos tres Ya son Serían números negativos ¿Ok? Tenemos el signo Igual, igual Es decir Si número es exactamente igual a cero Es decir No vale que sea uno Ni dos Ni tres Ni cuatro Tiene que ser exactamente cero Si es distinto de cero Es decir Cualquier número en el planeta Que no Sea cero ¿Vale? Si es mayor o igual a cero Es decir Si es cero Bien Si es mayor que cero También O si dinero es menor O igual que cero Es decir Si es cero Bien Si es menor que cero También Bien ¿Vale? Con eso Con eso en cuenta Vamos a crear una condición Bastante simple ¿Ok? Y es Si mi vida O si Digamos vida ¿Ok? Si vida La variable tipo entero Que creamos la sesión pasada Que igual pues la puedes crear Ahí un momentico Si vida Es menor o igual a cero Entonces Me destruyo Porque significa que mi personaje Perdió ¿No? Entonces Ahí vamos a empezar a utilizar La primera orden Una orden que es muy útil Es la orden destroy Donde lo que pongas Dentro del paréntesis Es lo que se va a destruir Por lo general Solemos poner A nosotros mismos Y nosotros mismos Lo identificamos Con la palabra Game object Objeto del juego Pero Con g minúscula Con g minúscula Significa Nuestro objeto del juego Es decir Nosotros ¿No? El que contenga este script ¿No? Ese personaje Ese actor Y vamos a definirlo Vamos a mirar A ver que tal También Podemos utilizar Una condición Es Podemos crear Dos secciones De una condición Es decir Si esto pasa Hacemos esto Si pasa lo contrario O si pasa otra cosa ¿No? Hacemos otra cosa ¿Vale? De momento Vamos a poner a prueba Este entonces Tenemos vida Que es 100 Por ejemplo Tenemos vida Que es Bueno Que es 200 Y si la ponemos en cero Se desaparece ¿Ok? Pero podríamos hacer Una cosita más Y es que Si vida es menor o igual a cero Nos destruimos Si no Eso lo utilizamos Con la palabra Else Es decir Si no Si es lo contrario O sea Si es lo contrario A esta cosa Entonces Leemos aquí esto Que podría ser No sé Cualquier condición Que tú quieras Realmente ahí ya es un poquito Que empieces a Jugar con ese tema ¿No? De momento Simplemente le voy a decir Que mande un mensaje En consola Ya te voy a enseñar Que es eso Que diga Hola mundo Un pequeño mensajito En la consola Que por cierto Es muy útil Para cuando quieres Definir O quieres Encontrar Errores Entonces Quédate con ese Con esa Con esa lección Debug.log Es lo mismo Que imprimir en consola Por si de pronto Ya vienes de otro De otro lenguaje De programación ¿Ok? Y entonces Si tenemos vida Él va a estar lanzando Ese mensajito ¿Ok? Hola mundo Hola mundo Y se lanza constantemente Porque Lo pusimos en el método Update ¿Vale? Y eso sería todo Vamos a poner Cero Y ahí Quedamos ¿Ok? Estamos Ya hemos hecho el tema De las variables Ya vamos por el tema De las condiciones Y muy posiblemente Te estés preguntando Santi Esto es Siento que no es tan complicado Como me lo imaginaba O si está complicadito Pero lo logro entender Esa es la idea ¿No? Si no Velo practicando También es cuestión de práctica Pero ¿Cómo? Ok ¿Cómo hago para El tema de las teclas? Es decir Que si yo presiono Una tecla Pase algo Eso es otro tipo De condición Pero lo veremos En más detalle En la siguiente lección Así que sin más que decir Nos vemos allá